No tengo ni idea y tampoco ningún interés en volver. Tuve ideas para el tercer episodio. Se supone que iban a posicionarnos en un punto en el que podíamos dejar la serie para la siguiente generación. Esperaba que se produjera un reinicio entre el segundo y el tercer. Juego similar al visto en el primero y el segundo. Honestamente no sé si alguien más compartía este objetivo conmigo. Existía cierto rumor de que el episodio 3 o Half-Life 3 iban a terminar con Gordon Freeman y no eran precisos. Mi intención era que el episodio concluyera la historia de la segunda parte. Pero que al igual que con el primer juego y la secuela, Gordon Freeman permaneciera a la espera del siguiente juego de la saga. Pues esta es la declaración y a mi me entristece, ya que yo crecí con Valve y Half-Life. También estos juegos me cambiaron la perspectiva del medio de los videojuegos. Y pues ya no tengo más de que hablar a Dios.